y ya estamos de regreso en el peor al cero de méxico ahora también por la radio usted dirá y este chavo que mi nombre es chumel torres no sea que ya nos hemos visto antes usted a mí yo usted con la mirada así de que como eres así claro oye y tus amigos aquí están se los presento ellos son ricardo ribón víctor hernández gabrilo mimi y todo el equipo que hacemos en este maravilloso programa que llega hasta usted a través de las zonas gertianas de radio fórmula muchachos ayer no puede venir este por unos motivos ahí muy de la empresa fuimos a la misa del señor don rogerio entonces lo que dijeron no vale ok bueno se cancela se cancela todo este ajá porque es que yo quería hablar de que no pasó la ley es que ya se agotó ya se agotó ese tema chumel el día de hoy en las noticias tenemos como electricista y reformista que soy de toda la vida yo tengo mucho que hablar es tu opinión energética chumel torresino no reformista yo toda la vida reforma el best reforma que se reforma siempre oye no pero bueno ayer que antier fue que no pasó como duró el argüen de canijo que bárbaro y que niveles llevaron no 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 están colados güey están colados pero bueno eso ya pasó lo que hoy no pasó pero sí pasó fue en lo de la minera la ley minera no así es en la que este pues andrés manuel lópez obrador y la cuarta formación lograron lo imposible que el litio de los mexicanos se quedara en méxico muchas gracias por nacionalizar algo que ya era nuestro de por sí y señora si usted tenía un litio ahí escondido puede sacarlo no se lo van a robar los mismos resuma su litio señora que es un litio ahí en la maceta es una gran estrategia de amlo porque no te pueden rechazar una propuesta que ya está en la ley exacto y ahora va a haber educación gratuita para todos los niños bravo señor presidente el artículo tercero refrendado bueno esta 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 semana me rechazaron una esta ya la aceptaron ahí vamos ahí vamos tablas vamos pero si salió a decir no yo ya sabía que me iban a rechazar por eso tenía esta preparada jugando el licenciado está jugando a quedarse en tres dimensiones muchos no se metan a la fila hombre es un paso adelante básicamente es como si le digas amor y te quieres ser mi novio y lo no y luego le dices pues ah pero quieres ser mi amiga ok excelente así que no hacemos nada así ahí está otro grupo llega y lo dice quieres ser mi novio y lo no mordido un perro ya sabía neoliberal médica vieja neoliberal pues fíjese que el pleno de la cámara de diputados avaló en general y lo particular la iniciativa del presidente del manuel litio obrador que reforma y adiciona diversos puntos a la ley minera muy bien justo lo que necesitaban los méxico una ley minera una nueva ley minera que reconoce el litio como patrimonio de la nación además de que establece que su exploración explotación y aprovechamiento estarán exclusivamente a cargo del estado con lo cual pasa al senado de la república o sea no ha pasado o sea apenas va al senado de licenciado ribón a ver se dice no pasa nada la transformación no más di güey o sea me entiendes pero pero mira fue con doscientos setenta y cinco votos a favor veinticuatro en contra de ciento ochenta y siete abstenciones bastante y en fast track en fast track o sea sin vaselina no lo como 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 se como se maneja y en la cámara la mayoría de todas las cosas y este los diputados fue que avalaron la ley minera en los términos de la iniciativa y con una sola modificación que fue aceptada por la asamblea oye pero estas estas este ciento ochenta y siete abstenciones en la mañanera dijo amlo se salieron o sea si estaba enojado todavía todavía sigue enojado o sea que no diga que no porque dice están bien enojados los de reforma mire lo que pone señor usted es el que está enojado se la pasó pegándole al al podio toda la mañana o sea que me hagan enojar ya soy más su compa ya lo ya lo voy entiendo más después ya está viejito dígale que si la pasaron también ustedes es como el abuelito así de oye cuando me traes a la novia y tu primo y todo acá hay pues no sé tía ya dile que siempre yo soy la novia tía que le pasa yo no quiero nunca voy a traer novia se me hace ya vele que sale por su lado hombre yo lo que digo yo es mi estrategia hay que decirle que sí para que esté contento hay que decirle que ya es presidente es más que también todavía como que se le va no hay que decirle hoy que pasa la forma de nombre pasó todo el pan nombre para que ya se demitió se deshizo incluso ya no existe no deja exacto dijo sabes que esta reforma está demasiado chingón vámonos ya que se acabe el pan aquí eso déle por su lado calderón nombre este se colgó de puente oye mira fue fue un mismo diputado de morena este mario rafael yergo quien presentó reservas al proyecto de decreto estas fueron aceptadas y se integraron a quien más y se integraron a este dictamen mientras así así como se fue mientras que las que presentó movimiento ciudadano se desecharon a hombre mc tampoco hermano no pero además los dejaron solos a los de movimiento porque se salieron los del pri los del pan para para no les avisaron sí o sea en protestas se salieron los del pri los del pan para no seguir discutiendo esto pero como nadie le avisó movimiento ciudadano metieron propuestas con ellos así que yo puedo hacer de ayuda a dónde van a dónde van a dónde les dijo morena tú y cuántos más movimiento ciudadano todos mis amigos es como es como yo cuando tembló y que todos se salieron y me dejaron allá entusiasmo ahí vas a acordarte de esto nadie se acuerda de eso soy el movimiento ciudadano de mi propia empresa carajo oye pero tiene truco tiene truco esto de de lo del licho también porque digo no lo vamos a poder este se necesita dinero pues más que nada necesita una tecnología especial para sacarlo para aprovechar lo que no tenemos una victoria de andrés manuel esta semana no puede estar bien enojado el ruco y todavía sí pero ni siquiera se puede extraer como te arden las entrañas víctor no no pues es que más bien que la que la gente se que el triunfo de los demás como que se quite la venda de los ojos mira pobrecito sabe porque le van a decir sí señores de nosotros pusiera de nosotros de méxico si usted es un litio felicidades qué bueno que litio hermano ya eres mexicano ya no se lo van a robar los gringos ya no los los chinos es a los chinos a los que les quieren quitar una de las concesiones más grandes que hay en el mundo una diputada y demorar una buchona no sé cómo se llama y dijo así que bueno porque ya todas las de la cefe van a jalar con pilas de litio y todo así y con qué van a cargar esas baterías de no genera ya pidió permiso de regresar a su jale ya pasaron las ya pasó la consulta entonces ya es hora de de chambear otra vez ya ves que había pedido licencia es que era ella es senador senadora va sí 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 pero también secretaria general no ella permiso porque quería si precisamente quería irse en un amplio espectro de su trabajo es de tiene mucha capacidad pues lo quiero decir ya se reforzó el litio entonces para decir si tenemos mucho litio ya puede relajar su disciplina ya 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 puede dejarse ir exacto pero seguir como como ella sabe ella pidió licencia para que no pasara lo que ya le pasó a dan augusto y a shambam no porque hoy la fiscalía anunció que los va a investigar por haber roto la veda electoral digo la fiscalía que probablemente no les va a encontrar nada a menos que le pongan nombre de la excuñada o de algo así entonces si los busca pero mientras tanto no víctor llevamos un año sin tocar ese tema no hablo de otro hertz el hertz el de las baterías baterías oye pero muy bien muy bien este citlali y luego ayer dijo también a todos los que votaron en jota ley de eléctrica los vamos a exponer es como ya mi hija o sea yo le yo le puse en el tuit dije que bueno para saber quiénes son y poderlo reelegir porque son muy buenos oye pero pero exponen a los que votaron en contra y no exponen al tienen en sus filas es el el de que votó por el fobaproa el nacho ignacio mier velasco y ese o sea que nadie se acuerda o que también el victor es que también están muy hay que perdonar no sé qué sea la panza llena de odio tú ahí me quedé sin regalos de navidad por culpa del señor exacto los hijos de víctor oye papá otro año y fumaproas hijos todos los años que mal muchas gracias a las 45 mil personas que están conectadas oye saludos al señor armando rullero fernández que cumple 71 años de parte de sus hijas de su hija olivia y su familia muchas felicidades también saludos aldo molina que cumple años el día de hoy así es cierto también nos puso en oye me van a marcar de raya fórmula hay los 8 bueno muchachos fue un gusto bueno pues sí que bueno hasta nunca si no más pasivo a centrar infeliz pues gracias nos has dejado solos desde el principio oye no así aldo es el que tengo saludos también que dice la gente ricardo ribón dice que nuevo león les cambia todo el litio que quieran por agua por favor tómense litio a ver si les gusta no de hecho es que bueno si ya ya no les voy a decir nada porque les voy a decir que soy el agua fiestas pero vamos a tener litio ahí guardado ni lo van a poder sacar o sea pero o sea para qué pero es tuyo wey pero ya es tuyo es como tener ahí unos centenarios en el closet hombre en algún día va a valer algo el pinche necio víctor hugo pero ya es tuyo que importa que no lo uses si ya es tuyo wey ya era pues sí pero ya era cuántos litios has extraído tú en los últimos meses ahora es oficial wey a ver a ver para qué para qué haces de presumido a ver cuántos litios tienes yo tengo ahí unos viniles de litio a ver a ver mándame mándame una foto a ver a ver dime tres nombres de los últimos litios los cinco discos más famosos de litio que pasó 8000 nos preocupa no hay algo mandar el whatsapp nomás para ver el orden de unas notas vamos al tren maya y luego después al oye wey espérame y el crecimiento para atrás sí lo del fondo monetario porque no están cancelados porque última radio de la república no tan loco no última no oye ah no que lo denunciaron al javier corral viste eso denunciaron a javier corral por favor quien maru no sé quién este dice que no sé por el delito de ejercicio ilegal del servicio público los dos autores a ver Luz Estela Castro Lucha Castro Luz Estela Castro Lucha Castro pues creo que sí ¿no? no mames si es la señora que anda enseñando las toñas ahí nomás le dices buenos días Lucha si es esa ¿no? a ver cómo se llama buenos días doña Lucha y buenos días ay 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 tú que era tía de una ex sí 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 Luz Estela Castro Rodríguez Lucha Castro hijo no es como el Noroña de Chihuahua wey esa señora sí 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 aquí tiene su denuncia y lo se levanta así la blusa señora tápese ahí vamos a las frenadas de las obras ¿no? sí señora dale que si no vino Ricky Malo no Ricky Malo anda ahorita está malito está malito ¿qué pasó por las micheladas? está malito de sus hígados tiene cacarro no puede toser lejos del baño la venganza de Moctezuma el cacarro estamos de regreso señor abrita amigo como de casa bienvenido al peor noticiero de México ahora también por la radio la radio de la república mi nombre es Chubel Torres me acompaña mis amigos estamos hablando ahorita este pues cerca de la de la ley este minera muy necesaria que por fin pues ya el litio va a ser de los mexicanos muchas veces si usted tiene un litio abrácelo festeje con él presúmalo exacto presúmalo no lo sé lucha a su lado lucha a su lado ya no necesita pasaporte ya puede pasar su litio porque es mexicano si usted nota que le está creciendo el bigote es porque ya ya es mexicano el litio oye pregunta este es es muy cotizado el litio por esto de las pilas solares ¿no? sí señor sí sí en el mercado en general las baterías las baterías para celulares para autos eléctricos que es una industria que está ahorita fuertísima ocupa el litio oye y y si tenemos mucho o sea es pregunta pues pues sí pero no tanto tanto eh digo la neta la letra es que me van a regañar otra vez o sea pero si tenemos mucho pero hay cinco concesiones y nada más hay dos que están activas o sea hay tres que literal esas dieron concesiones y están ahí todas muertas y las van a cancelar y hay dos que están activas para extraer este litio se supone que donde hay más litio es en Sonora un yacimiento que encontraron en Sonora pero aún así aún así es así que tú digas no pero eso no me prende mucho Sonora se me hace que va a decir es del litio me voy y me recargo yo mucho allá fíjate ese de Sonora es el que dicen que es un yacimiento que puede durar hasta doscientos cincuenta años o sea si hay suficiente al que están explotando unas mineras chinas yo creo que hay que reelegir al señor presidente para que para que nos dure obviamente eso es lo que hay que hacer oye y luego frenaron ya ves el tramo cinco este que es el que está causando mucho problema que el Hermes y viste Natalia la furcada dijo hablando de pararle el tren a la gente se te borró la sonrisa espérate ya tapo rojo es que me vino un recuerdo salió una tabla la furcada con Carmen diciendo a mí no me pagaron no tienes que aclararlo chata ya sabemos pero es que ya es que le estuvieron diciendo los chavos cuánto les pagaron los neoliberales mi reina no les alcanza usted toque fregón y saque sus discos déjanos perros ladrar no pasa nada oye pues ellos se quejaban por el tramo cinco pues ahora resulta que un juez frenó también las obras ahora sí ya de manera legal ante posible afectación ambiental el juzgado primero del distrito de Yucatán concedió ayer lunes la suspensión provisional de las obras del tramo cinco pero no llevan llevan en el ocho es que lo están construyendo simultáneamente los tramos pero además no pararon todo el tramo cinco solo el tramo cinco sur o sea una sección del tramo cinco la que estaba pasando por encima de los cenotes y de todas estas zonas reservadas que no había estudios de impacto una combita así como para que no se toque el cenote es que acuérdate que la obra original iba a ser la que iba a ser por en medio de la carretera e iba a ser elevada y esa la cancelaron porque no tenían lana para construirla por eso si tenía lana pero acuérdate que no iban a llegar al tiempo no iban a llegar al tiempo que les había bueno y hasta por eso corrieron al encargado de la obra luego lo movieron por otro lado que fue lo que dijo la mañana era así de hay ciertas personas que no deberían ¿verdad? si no quieren trabajar pues que se vayan a máquina 501 no los voy a estar manteniendo si tiene gente que no está trabajando aquí es bienvenida aquí somos expertos uno de cada cinco máquinas está en eso pero entonces fíjate que por lo que las máquinas han estado cortando árboles para abrir paso en la obra de la zona que va de Playa del Carmen a Tulum y deberán detenerse de inmediato entonces que hasta que quieran abrir el árbol muy bien pues no que estaban cambiando los árboles no no o sea van a cancelar no 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 salieron en la Tulum y dijo nos estamos replantando no sé qué y no en dónde pues en un lugar muy mágico que ustedes no conocen en una granja de árboles que ustedes no conocen porque no quiero pelear con ustedes por eso Toño por eso Toño por eso Toño dinos dónde no parece fábrica de muebles es una muy patriota es una muy patriota y luego el naredo que también le dijo así de este qué bueno que están sembrando 20.000 hectáreas de árboles del tuble no sé qué elige así vato vamos vamos yo te pago el vuelo y vamos y me caes el hocico y me dijo ay no me voy a prestar tu juego los hubieras invitado ni que el odio no es que yo fui a ver si estaban salando la selva y dije yo ok si estaban un poquito la selva pero los toboganes están muy padres este creo que empate siento que me habla Bob Esponja dice Chumel y es que por un lado si me iba a quejar así oigan el manglar y lo ponlo y dije qué buena esta milla colada entonces este ya muchachos ahí se ve que va creciendo este juzgado radicado en Mérida ordenó que se suspenda o paralice cualquiera que tenga que ver suspenda la obra que tenga que ver con la contaminación de la construcción del tramo 5 no me sale de modo que no se permita la ejecución de obras relacionadas con su construcción infraestructura remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique la ejecución material o sea no sé qué vuelvo a la pregunta o sea y luego qué cuándo la pueden arrancar o sea hacen un censo con los árboles oigan usted lo está atalando fíjese que muy poco muy bien continúe es una medida provisional nada más supuestamente en lo que se llevan a cabo estos estudios de impacto ambiental para determinar si puede en teoría podría determinar que no pase por ahí pero en teoría no se supone que ya sé se supone que para arrancar una obra necesitas estudios de impacto ambiental ¿qué crees que en esta no se pudo? hay más otra vez con tus con tus cosas güey o sea no güey todo es por el progreso güey para qué quieres o a lo mejor es cuando ya ves que AMLO hizo el ritual de preguntarle a la madre tierra ya el permiso lo vio con la madre machina y dijo sí sí AMLO construye ya no necesitas estudio bueno pero la demanda esta demanda la metieron unos buzos unos buzos así como suena una bola de buzos esos que eran ahí explorando se vieron bien buzos y este y es un colectivo ciudadano pues voces unidas pero literal es por la que se estaban quejando de resina y la misma ese mismo ese mismo tramo vieron los videos están bien gachos o sea de o sea el fin de semana este yo lo vi ahí estaba yo en la playa y dije híjole que grave situación joven otro gobernador porque esto va para largo y entonces no se vienen las grúas con los arbolitos dijo esto sigue pasando o sea oye desde donde estaba se veía sí no no la gente se veía en el celular que estás viendo no se veía víctor yo estuve ahí por favor desde la parte más alta del tobogán oye pues pero este este colectivo de de buzos caperuzos si esperan que que esta suspensión se vaya a todo el tramo a todo el tramo 5 sí el tema es que sí están ejerciendo mucha presión o sea hay mucha mucha banda involucrada y mucha banda bien preocupada pues te digo hasta el Rubén Albarrán que ni le se mete nada de política y ahí está ahí diciendo de no somos enemigos somos amigos la verdad es que hola así ay yo voy a empezar este otra vez ay yo voy a empezar ahora vamos a hablar todos juntos en la lengua madre no entonces pero el rollo es que si están haciendo mucha mucho ruido y este no sé o sea ojalá mira yo no estoy en contra del tren o sea nomás que si está gacho el rapadón que le están dando a la selva está muy bien es lo mismo que dicen los activistas no están en contra de que se pierda el sureste mexicano hace falta yo es igual a ver mucha vista de toda la vida yo me he ahogado varias veces yo soy buzo no pero literal fue porque por el capricho de AMLO de que se termine en tiempo cuando él prometió que se iba a terminar cambiaron la ruta y es este problema que están teniendo con precisamente con este tramo o sea pero es que el rollo es que hay que dialogar muchachos porque le están diciendo no estamos en contra del tren está bueno nomás el rollo es que le están dando a la torre si lo pasan justo por aquí están envenenando el agua potable de toda la región no podrían hacerse unos kilómetros para allá una vueltita una curvita y una glorietita una glorieta al tren una glorieta que le hagan aquí al tren tren con glorieta oye ya le alcanzamos a hablar pero fíjate que el Fondo Monetario Internacional le dio otra vez el crecimiento para abajo pero para atrás y yo creo que es que si lo volteas a ver México va muy bien si te paras de mano si te paras de mano México va en ascenso muy cañón mañana hablemos de eso porque está está muy buenísimo yo nosotros lo dejamos porque ha sacado el programa vamos con la información de Joaquín López de Origa muchas gracias por escucharnos mañana en Punto de la Una le decimos Joaquín ahí también tenemos cinco quejas de todas dices de casa mina regresa en Facebook la verdad muchas gracias que hay más de dos notas completas estos no hicieron así es mi amigo es esto si es que luego ahí están ahí se les sueltan los cables no mando bien uno y la indisciplina reina entonces yo siempre trato de cargar mucho si está muy bueno el cotorreo hay que seguir informando este dice busquen el término madera con sangre es el business de tren ay madera con sangre madera con sangre dice cuando Osvaldo no está aquí lo perdimos por el COVID ya se nos fue sí se lo llevó el tren el tramo cinco se lo llevó a Mixes de Máquina Felicito me viene mi cumple Juan Cardona muchas felicidades papito dice expropia en el gab sí yo creo que sí porque es una especie en peligro de extinción ya así es hay muy pocos GAPS el jaguar de Xochimilco le dicen ya casi se nos va a la granja de GAPS hace el año güey güey hoy es un año que salir del hospital sí güey por último casi se nos va a la granja de GAPS ¿te acuerdas que no pude celebrar su cumpleaños? sí hombre a mí sí me hizo llorar cuando me dice muchachos ya estoy súper bien y yo ay oye Torre ¿te acuerdas que que habías reservado karaoke y todo para mi cumple y ya no pudimos ir eso fue hace dos sí claro que me acuerdo no hicimos nada mientras estabas en el hospital no creas que me dejamos estábamos roncos al día siguiente por en solidaridad o sea y de tanto llorar hermano estábamos crudos de pena güey de tanto ay Gabriel estamos grite y grite nos quedamos un poco fónicos no ni se arruinaba al final lo bueno es que sí les creo hijo pinche sin grato nos encallaron los dedos del rosario de tanto estar ahí pasando bolitas güey traes quemadas de cigarro me flageleo toda la noche para sufrir más para llorar de verdad exacto ahorita estaría celebrando con mis amigos sí hombre que lástima esto sí hijo pobre nadie se conecte nadie suba stories capaz que le llegue el celular hasta mañana Ricardo sí estamos re preocupados hermano hijos de la chingada no pero qué bueno no debían serlo para no andárselos gritando ay Dios mío ahora sí estoy sospechando que Ricky sí está enfermo güey porque ni siquiera se conectó ahí a molestar no se quiera chingar no se quiera chingar porque va a wax o va en camino ah me encaminó a wax sí me engañó entonces claro no sé no serías el primero ni el último todavía le dije sí sí Ricky descansa es como cuando se enfermó después del cosete Justin Bieber o sea pero lo puso en la no supiste esa que lo puso en facebook y le contestó la maestra nos tomamos una foto saliendo el cosete Justin Bieber y nos fuimos a un bar y lo acato echando una peda sí y lo pone a la maestra y la subió a facebook y le pone a la maestra o sea que los niños no van mañana ya se la sabe pobrecito lo volvió a hacer entonces sí se la aplicó enfermate cuando quieras no te puedes enfermar porque tú sí tú te enfermas muy real mi hijo sí tú no tú prohibido enfermarte sí tú sí le echas mucho acting ese es un buen método es que se enferma el método a divorciar dice muy bien felicidades sí claro ¿qué dicen? ¿qué dicen? dice cuando acá la feria de San Marcos ya nos cansamos me cansé de rogarle no ya no ya ¿quién quería su tonta feria? nadie nadie ¿quién quería la tonta San Marcos? ni que se pusiera tan padre sí ni que estuviera tan padre ni que estuviera tan chido estar una semana y borrachos cotorreando y borrachos cotorreando con la gente que está toda y con bares gratis y todo qué asco en mejores calles hemos orinado todos exacto mejores llaves de departamentos hemos perdido mejores desnovios me han perseguido vámonos ya muchachos vámonos chismesito 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 bye 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 chismesito 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 chismesito